Mi nombre es Nina Bogdánchikawa. En Bianac yo soy asesora científica. Hasta este momento todavía no existe otro medicamento competitivo que puede curar el moquillo, igual como nuestro producto de Bianac. El componente activo son nanopartículas de plata metálica y tienen propiedades antivirales, entonces están capaces de desactivar el virus. En cuerpos de animales, en cuerpos humanos, nanopartículas de plata no tienen ningún efecto secundario. Primero puedo decir que nuestro producto está registrado con Zagarpa. Significa que pasamos todos los necesarios elementos para registrar el producto, pero también nuestro producto tiene propiedades antivirales, antibacterianas, antihongos. Entonces este también es un muy importante descubrimiento que necesitamos utilizar en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!